Estamos recibiendo la noticia que el día 3 de junio el señor Carlos Slim trajo de Francia lo que se llama la puerta del infierno de Auguste Godin y la estableció sobre la Ciudad de México. Entonces la palabra de Dios dice que Jesucristo establecería su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Así que como iglesia de Jesucristo unida a todos los hijos de Dios en México en este momento yo tomo autoridad para deshacer toda obra del diablo, toda esencia espiritual demoníaca del infierno que viene desde Francia en esa puerta del infierno y en el nombre poderoso de Jesús por cuanto fueron palabras del cielo las puertas del infierno no prevalecen y esa puerta del infierno no prevalecerá en México y todo su efecto espiritual tanto en el inframundo como en toda la atmósfera espiritual de la Ciudad de México en este momento se deshace por el poder de la sangre de Jesucristo. Aleluya. México vivirá, México vivirás, México vivirás, México vivirás, yo vencí la muerte, 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 dice el Señor. México vivirás, México vivirás, México vivirás, yo vencí la muerte, 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 yo vencí la muerte Gracias por ver el video.